Andi Vena Me estaparon el cerebro Me pegaron un pie de la santa Me machetearon ¿Por qué? A ver, a ver Mi estimado Usted también debe saber ¿Por qué cree que me da la chiripiorca? Usted es un periodista o lo que sea Soy drogadicto ¿Qué sentido piensa usted que nos puede ayudar encerrándonos? Es la única manera de que usted se recupere, señores Un centro de rehabilitación Ah, la única manera de que yo me recupere Yo ya estuve en un centro de rehabilitación social de varones Que se llama la penitenciaría del litoral Y son como 3, 4 años Yo no necesito encerrarme Yo necesito amor, comprensión y ternura Eso necesito, yo no necesito estar encerrado Ahí les dan atención Les dan la plata que le quitan y le dan sobredosis para dormir Mi mamá lo ama, por eso lo quieren ser ¿Y por qué me ama mi mamá? ¿Por qué me ama mi mamá? ¿Por qué me ama mi mamá? Una madre, una madre tan solo no viene a hacerlo encerrada Una madre tan constantemente con uno Aún ¿Y sabe por qué estás conmigo? Yo aún soy un bebé Somos muchos los que fuman en el Ecuador Y la droga, nosotros somos unos tristes Pobre triste, triste, pobre triste Edir, 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 pobre triste Historia que adquieren hacer Blade drama común Traigo los nervios de punta Y ando bien acelerado Los nervios de punta Traigo el hocico reseco El hocico reseco Y los ojos del demonio Cuaternario El demonio cuaternario Edir, governo En esta parte El demonio cuaternario La conducción La procedencia Ete Unaden El demonio El demonio El demonio ¡Gracias por ver! 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 Paso Cristo Un tributo al maestro Jaime Martínez Gracias 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 Paso Gracias 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 LUNATICA 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 Te fijaste Es noche de luna LUNATICA 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 ¡Luna! 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 Para mí es un placer en la batería, Pancho Alemán. Qué chévere la aguanta, Pancho Alemán. Hay que decir, ¿saben que no me dicen? Es un costadito de todos los equipos de la batería. De la que está hasta aquí. ¿Qué dicen? ¿Cuántas cargas de sábar, niño? Estás bien. ¿Qué dicen? Dice, yo me voy a hacer un símbolo que le me hagas. ¡Jajaja! No, 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 no. Esa. La batería. La batería. Ah. La batería. ¿No? Ya, no. El lunático ¡Vamos de bien! ¡Fuimos! Siempre dices que está bien Cuando veo en tus ojos Todas esas chicas dices Que no pueden ver los dos Cuanto tiempo transcurrido Y caminando por allá Y los días que pasamos juntos Hasta navidad Pero ahora ya no estamos juntos La verdad nunca lo descubrimos Fue una idea que no hicimos Espero que estemos mejor Así Claro que sí Que no te escucho Reír Y yo sí Y yo sí Y yo sí Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie guitar solo Te veo caminando por la calle por un lado Con los ojos bien abiertos recordando aquel pasado Y el viento en la cara de la gente que nos pasa Hoy el cielo es tan extraño como el frente de tu casa Pero ahora ya no estamos juntos La verdad nunca lo descubrimos Con ideas que nos hicimos Espero que estemos mejor así Claro que sí Pero no te escucho Yo sí, yo sí, yo sí Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nadie Nunca fuimos nada Nunca fuimos nadie Nunca seremos nadie Nunca fuimos nadie Con la siguiente canción Queremos homenajear A Loco Esteban En cualquier parte Báilala El Conejo es muy astuto Y mi compadre también Son alagorías de la vida Alagorías de la vida Si se luce el conejo No lo piense bien dudar Tantarines como nadie Discretos siempre son Cocino cualquier cosa Se comen hasta el cocolón El Conejo es muy astuto Audaz y vérticaz Sabe lo que pienso Solo con quedarme viendo Este es el Conejo No lo piense bien dudar Conejo Conejos Conejo 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 Es el misterio del conejo, no lo deje ni saltar como en una. Suave con las chicas, dulce con el dolor. Este es sinvergüenza salvaje y es como el algodón. El conejo es muy astuto, a las madrigueras donde va. Sus conejitas lo usan para darle más caribe, lo van a matar, oye. Como va, oye, sin parar, oye. Sacando el conejito sinvergüenza y tribón, no piensen en dudar. José Crespo. José Crespo. 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 Conecito sinvergüenza y virgón Todos la llaman loca Solo yo comprobé que es verdad Todos dicen que está loca Solo yo sé que es la pura verdad Oye luna, tú eres el sol El sol te alumbra por la ventana Te calientes tus huesos Por la mañana Dicen por ahí Dicen por ahí Que te falta una tuerca Una tuerca Que te han visto una vuelta Que estás loca Y que esa loca Se hizo para mí Solo se perdió Es la que quiero yo Y está bien loca Mi compadre El José Jerez 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 Y es que esa loca Se hizo para mí Se hizo para mí Se hizo para mí ¡Polical! ¡Molipián! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! Con este corrido sincero que quiero 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 homenajear al señor Carlos Aguirre en cualquier dimensión de la muerte En este corrido sincero a la muerte le quiero pedir me cumpla un último deseo antes de que quiera venir Quisiera que cuando muera no deje de brillar el sol y si por las noches prefiera te griten cuervos por favor Quisiera que cuando muera todos los quiseos tuvieran que todo esté permitido y que el cosco toque corridos que prendan la marihuana con la falta y la pasta básica que se suba con peligro y que se baje con huachaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!